Para despedirse, los diputados de Jalisco adquirirán un nuevo edificio que costará casi 13 millones de pesos. Estará ubicado en el centro de la ciudad y será destinado a alojar y conservar el archivo del poder legislativo. El techo presupuestal será de 12.5 millones de pesos y el dinero saldrá de los rendimientos de las cuentas bancarias del Congreso, afirmó el diputado presidente de la Comisión de Administración, Víctor Tenorio. Tienen que cumplir, por ejemplo, el inmueble para archivar, para albergar el archivo histórico, pues que no tenga demasiada luz, que tenga una amplia parte en la zona baja para poder poner ahí los archivos, todo el archivo de papel, que es demasiado pesado. Se trata de ver que esté cerca del Congreso y también se trata de ver lo menos posible que se invierta el inmueble. La Comisión de Administración presentó ante el Pleno tres opciones en el centro de Guadalajara y tocará al Comité de Adquisiciones definir. Uno de los inmuebles está en la calle Belén, otro en Mariano de la Bárcena y otro en Joaquín Angulo. El incidente se apruebe la compra y el comité de adquisición verá cuál es la más viable. ¿Y el techo presupuestal también se aprueba? 12 millones y medio. Así está probado. Dos entran desde dentro de ese techo presupuestal, que el otro se nos vale, es un millón de dólares, se nos va muy arriba. Yo pienso que va a haber las necesidades. Tiene que intervenir la dirección de bibliotecas, de archivos, en general, que nos digan, estos cumplen con los requerimientos necesarios. Actualmente, el lugar donde está el archivo, en una bodega de Plaza Tapatía, no es adecuado. Existen documentos que se han deteriorado, por lo cual los diputados argumentan que se debe cambiar. Y aunque el edificio Corona está subutilizado, pues no están ocupados todos sus pisos, se descartó reubicar ahí el archivo, porque Protección Civil y Bomberos dictaminaron que por el peso de los miles de documentos existiría un riesgo. Además de la bodega de Plaza Tapatía, el archivo está repartido en otras dos oficinas, una en Juárez y Corona, y la otra en el viejo edificio del Congreso local, en Avenida Hidalgo. Esto es impráctico, de acuerdo a los principios más básicos de la gestión documental. Para Señal Informativa, Julio Ríos. ¡Gracias!